que este próximo sábado tenemos bautismo en agua en los auditorios Cristo viene que ya conocen en los cuales se ha desarrollado ya el anterior bautismo de hace algunas semanas atrás por supuesto se ha de poder llevar este bautismo este próximo sábado bautismo en agua las vidas que no pudieron bautizarse háganlo ahora ha de ser bueno delante de nuestro Dios tienen que nacer de agua para poder ver el reino de nuestro Dios y van a comprender muchas cosas que antes no comprendieron no entendieron pasando por las aguas de tal manera que ya lo saben y en la paz de manera específica en las oficinas de la zona de Miraflores donde se ha de desarrollar este evento como ya se hizo anteriormente así que ya lo saben todos y cada uno apuntando preguntando respecto de cuál es el auditorio donde se realizan los bautismos para que así todos puedan tener también la oportunidad de conocer no solamente tu vida sino lo que tú puedas vertir al resto un abrazo fraternal a todos y cada uno de ustedes que forman parte de esta obra no solamente bendita sino que es una obra de amor infinito un amor que no es terrenal una obra de amor infinito que el mismo levantó para su gloria honra y esperanza paz de él de nuestro Dios de nuestro gran Rey que ha de reinar sobre el mundo entero y ha de regir a las naciones con vara de hierro y y y Gracias por ver el video.